Petrini antes de la imagen del día que habitualmente es lo que hacemos, periodista en Bariloche, para conocer algún detalle de lo que decíamos al pasar a propósito de la tragedia que enluta la ciudad con un muerto y tres heridos por este alud que se ha producido en el transcurso de las últimas horas de ayer y comienzos del día de hoy. Patricio, un enorme gusto, gracias por esta deferencia para con nosotros. Buenas tardes, ¿cuál es la última novedad de esta hora? Buenas tardes Paulino, feliz día ante todo para vos y para todo tu equipo. Te voy a dejar en comunicación con Patricia Díaz, que es la responsable de protección civil aquí en San Carlos de Bariloche, para brindarles más información sobre el acontecimiento que se sufrió aquí en Villa Guinito. Muy bien, nos quedamos con Patricia. Gracias, Patricia, y feliz día, por cierto. Bueno, Elio, allí la tenemos. La primera pregunta es, ¿qué sabemos de las tres personas heridas, más allá de que ya se ha confirmado que quien quedó bajo la luz es un turista uruguayo, ¿verdad? Y gracias por atendernos, Patricia. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la nota. Las tres personas heridas están estables, están estivitizadas, y la persona fallecida, retirada, es una persona uruguaya, sí también, es un pasajero uruguayo. Una de las personas que está en el hospital, la señora del pasajero, también es uruguaya. Y nos tenemos dos pasajeros desaparecidos, uruguayos también, aparentemente parientes de esta pareja donde falleció el señor. Patricia, estos dos pasajeros desaparecidos que vos mencionás, estaban, se sabe si estaban chequeados en estas mismas habitaciones, donde sufrieron, bueno, mayormente la caída de este alud que estamos viendo allí en pantalla. Sí, sí, los pasajeros que están faltando, estaban en la habitación que tiene más impacto de la luz. Así que necesitamos alivianar la estructura, es decir, sacar el peso que está generando la luz sobre la estructura para poder ingresar a los equipos de búsqueda y rescate para hacer la búsqueda en esta habitación que está llena de tierra hasta el piso, hasta el trecho. Son habitaciones, Patricia, para tratar de ubicarnos, nosotros estamos viendo el hotel detrás tuyo, estas habitaciones son las habitaciones que estaban como en las espaldas del hotel, digo, daban de cara a la montaña. Correcto, son habitaciones que daban hacia la montaña, con vista a la montaña, sí. ¿Y qué pasó? Llovió mucho, tuvimos una sequía muy extensa durante todo el verano, hubo mucho desarraigo de los árboles, la lluvia de ayer fue muy intensa, llovieron 90 milímetros en 12 horas, que es lo que llueve 4 días. Esto generó una descarga de agua por debajo de unos aviones contenedores que había en una obra que estaban construyendo arriba y estos aviones cedieron y colapsó, se generó una luz. La luz llevó todos los árboles que estaban en el camino, por lo tanto ingresaron ramas, árboles, barro y tierra al hotel. ¿Fue el único impactado, Patricia? Sí, 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 fue el único impactado. ¿No hay otros eventos climáticos, no hay alud en otros lugares de la ciudad que hayan tenido, naturalmente, la magnitud y dimensión del que estamos dando cuenta, pero tampoco los hubo menores? No, 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 en estos días no hubo otras aludes, hubo una luz hace muchos años, en el 2004, en una zona que se denomina la Barba del Nireco, que también fue por una tormenta muy, muy grande, que generó daños estructurales en las viviendas que estaban cerca del río Nireco, pero en estas condiciones de ahora no hubo otros aludes, hubo sí aludes pequeños en diferentes lugares, estamos en zona de montaña, es bastante común, pero no de estas características. Ahora, Patricia, ¿había forma de prever esto? ¿Crees que tuvo un impacto importante la obra en construcción que vos mencionabas de allí arriba de la montaña? Puede ser, o sea, esto es una sumatoria de factores, no solamente un factor. Tenemos el factor climático que comentaba antes, que tiene que ver con la sequía y con la lluvia violenta que tuvimos ayer, y tiene que ver también con, obviamente, con movimientos de tierra que se hacen y trabajos que se van haciendo en diferentes lugares de la ciudad. No necesariamente una cosa invalida a la otra, la sumatoria de varias. Patricia, muy generosa, muy gentil por este tiempo para con nosotros. Lamentamos mucho la situación y lo que ha ocurrido allí. Deseamos una pronta recuperación de los tres heridos que, como usted marcaba, estaban estables, ¿verdad? Nos quedamos con ese dato al final del camino. Correcto, son las tres personas heridas y están estables, sí. Evolucionando, uno intuye. ¿Sin riesgo de vida o...? Correcto. Sin riesgo de vida en este momento, sí. Bien. Gracias, Patricia. Un saludo muy grande. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, y por extensivo también el saludo para Patricio que nos permitía justamente poder hablar con Patricia, Patricio Petrini, periodista allí en...